La pata Que se hizo millonario en la proterra Vendiendo de trapero al por mayor Dejó tierra de viña y olivares Y en dinero contante un fortuno Y el voto del que hacemos los guardianes Y en el que hay hasta casa mayor El voto que demos sin diario Con cero y con tesón igual que un perro Y pobre de algún casado furtivo Que coja siquiera con un coneo Pues soy como ese perro agradecido Que es bueno y leal para su amo Que con el de la sobra de su mesa Y un pitraco le da de vez en cuando Y si un día su dueño la pareja Luego el bien animal dame su mano Y si un día su dueño la pareja Que con el descanso En el que hay hasta casa mayor Y si un día su dueño la pareja Gracias.